Estaba casi completamente oscuro en la tarde del 12 de septiembre de 1952. Edward May, Freddy May, Neyn Unley y Tom Miller, todos ellos jóvenes residentes del pueblo de Flatos, estaban jugando en el césped de la escuela primaria de Flatos. De repente, una luz brillante atravesó el cielo y pareció estrellarse contra una ladera de la granja de Jeva y Leifischer. Los niños corrieron a ver qué era lo que veían en el cielo. La casa de los May estaba en su camino, así que se detuvieron para contarle a su madre, Kathleen May, lo que habían visto. Kathleen llamó al guardia nacional Eugène Lemon y al perro de la familia, Richie, para que la acompañaran a ella y a los chicos al lugar del accidente. Al llegar al lugar del accidente, el grupo vio una luz roja intermitente. Lemon iluminó con su linterna la colina y el grupo fue testigo de una visión aterradora. Una criatura de tres metros de altura, con una cabeza en forma de pala y lo que parecía ser un vestido oscuro de metal. Las manos de la criatura estaban retorcidas y con garras y lo que parecían ser sus ojos brillaban de un espeluznante color naranja. Parecía levitar del suelo. En el aire flotaba una niebla extraña y enfermiza. La criatura siseó y se deslizó rápidamente hacia los testigos y el grupo se dio la vuelta y huyó aterrorizado. Algunos de los miembros del grupo sufrieron irritación de garganta, vómitos y náuseas que persistieron durante días. Estos síntomas se hicieron pasar por efectos secundarios de la histeria, pero cabe señalar que también son signos reveladores de la exposición al gas mostaza. May y Lemon informaron del incidente a las autoridades locales, que registraron la zona de esa noche y afirmaron no haber encontrado nada. Otro avistamiento de una criatura, similar en descripción al monstruo de Flatus, fue reportado por la señora Audra Harper no mucho antes del infame avistamiento en la granja de Fisher. Harper afirma haber visto al monstruo mientras caminaba por el bosque cerca de su casa en el pueblo de Hatters, que está a unos 8 kilómetros al norte de Flatus. Harper y su amiga estaban caminando hacia una tienda cercana. El camino que salía de su propiedad era implacable y estaba lleno de baches, así que tomaron un atajo por el bosque en lugar de caminar por la carretera, lo que habría aumentado considerablemente su viaje. Alrededor de media milla en su viaje notaron una bola de fuego en una de las colinas que estaban pasando. Harper lo descartó, asumiendo que uno de sus vecinos estaba persiguiendo al zorro. Cuando miró hacia atrás, vio algo increíble. El fuego había desaparecido y en su lugar se alzaba la silueta alta y oscura de una figura con forma de hombre. Aterradas, Harper y su amiga corrieron, escapando entre las rocas y los peñascos esparcidos por la ladera. Al día siguiente del incidente del 12 de septiembre en Flatus, se produjo otro extraño avistamiento cerca de Strenny Creek, a unas 20 millas al sur de Flatus. Al parecer, George y Edith Snitowski y su hijo de 18 meses estaban conduciendo por la zona rural de entre los condados de Clay y Braxton por la ruta 4 cuando su coche se apagó de repente. El señor Snitowski intentó arrancar el coche sin éxito. Era de noche y la carretera estaba desierta. Mientras los Snitowski trataban de decidir qué hacer, un olor fétido y furoso llenó el aire y su bebé comenzó a llorar. Una extraña luz brillante llenó la oscuridad y la pareja fue testigo de una criatura de 3 metros de altura que se cernía frente a su coche. La descripción es similar a la del avistamiento original, excepto que el monstruo no llevaba, lo que se presume, su capucha en forma de pala. En su lugar, su cabeza era supuestamente reptiliana y huesuda. La criatura arrastró su mano de lagarto por el capó del coche antes de adentrarse en el bosque. En cuanto el monstruo se perdió de vista, el coche volvió a arrancar y la pareja se alejó a toda velocidad. Snitowski relataría más tarde su historia para la revista Male Magazine en 1955. Estas historias se han convertido en un espeluznante cuento popular, creando una cultura fascinante en los pequeños pueblos del condado. En Flatwood se abrió una heladería llamada The Spot, que ofrece la posibilidad de hacerse una foto con una iteración pintada del monstruo. Un museo dedicado a la historia del monstruo funciona en la ciudad de Sutton, a pocos kilómetros al sur de Flatwood. Cinco enormes sillas, construidas y pintadas a imagen y semejanza del monstruo, han sido erigidas alrededor del condado. Aunque el monstruo no ha sido visto desde los incidentes originales de 1952, su impacto en la comunidad rural ha sido enorme. A veces, si te quedas fuera por la noche, casi puedes sentirlo, como si el monstruo hubiera dejado un regalo de las estrellas para nosotros y aún no lo hubiéramos encontrado.